Colegio de Riffside Hey, ustedes. Recibí un mensaje de su profesor de ciencias. Está tan enfermo que no puede venir. Ahora que lo menciona, ayer su piel se veía de un color muy extraño. Sí. Bien. Que no me entere que es un engaño o tendrá que decirle adiós a su empleo. Qué amable y comprensiva. ¿Qué pasa? Mira, es Trent. Tú sí que estás loco. Lo sé, amigo, pero mira, ha cambiado. ¿En serio? Trent, ¿eres tú? Hey. Volví a ser yo. Él evitó un ataque del monstruo de Mesogog. Creo que liberó el poder de la gema. Eso no tiene sentido. Chicos, de verdad siento todo lo que les hice. No fui yo, créanme. Si hay algo que pueda hacer por ustedes. Por ejemplo, devolver los sorts. Los espero esta tarde en el depósito. Les devolveré los sorts. Y haremos las paces si les parece. Yo voy a ser yo. Gracias por ver el video.